Evangelio a tu Señor Jesucristo según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Clofaz y María Magdalena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo le recibió como suya Palabra del Señor ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos eran los que lo seguían? Nosotros recordamos lo que dice multitudes, miles Discípulos, un montón Apóstoles, doce Y quien estaba junto a la cruz Tres mujeres Su madre, su hermana y María Magdalena Cuando nosotros nos paren por la calle Y nos increpé ¿Sos verdaderamente católico? ¿Estaré con Jesús en la cruz? ¿O seré como todos sus discípulos y sus seguidores y estaré en otro lado? La comodidad no es para nosotros Nosotros tenemos que estar con el que sufre Es en otro lugar Y el tuyo La comodidad no es para nosotros